Música Madre mía, madre mía lo que se viene, madre mía lo que se viene Hola gentucillas, soy Shaborki, bienvenidos a la pedazo de nueva serie del canal Estamos aquí con una persona muy especial ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Shabork? Aquí estamos a punto de empezar esto, tío Hay demasiadas cosas que contar y demasiado poco tiempo Necesitamos cuatro episodios para contar todo lo que hay que contar Esto va a ser muy, muy, muy épico Bueno, habréis visto ya el tráiler El Gen Z se ha expandido y Zen tenemos que impedirlo Tenemos que impedir que se vaya todo a la mierda, tío Y lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir Está en nuestras manos, tío Depende de nosotros Antes que nada, tenéis el reto de likes nada más empezar el episodio A ver si conseguimos superarlo A ver si conseguimos superarlo O sea, estaría muy, pero que muy bien Gentucilla, en el Hackmonlock os sacasteis el rabo todos Y las chicas que estuvierais, que no sois muchas, pero las que estabais os sacasteis Lo que queráis sacaros Así que yo creo que podemos conseguir llegar a 800 likes en este primer episodio De esta serie que lo merece, de verdad O sea, vais a flipar con lo que se viene Le damos Y vamos empezando ya A ver, yo estaba ya seleccionando aquí mi personaje Y todo Me cago en Yo es que me he venido arriba y me he puesto ahí Madre mía, que sale ahí la bolita A ver, de hecho, lo que yo te pediría Es que cuentes a todos Cómo va a funcionar la serie O sea, qué tiene de especial Pokémon X, Z e Y, Z Ahí está Pues para empezar Este profesor que se llama Ciprés de aquí Nos importa más bien poco en los que nos cuente Porque os voy a contar yo Las normales del Nublock Solo que en vez de primer Pokémon de ruta Va a ser como en el Hackmonlock Puede ser el primer Pokémon de ruta Pero si no lo quieres Te la puedes jugar Y iré por el segundo Pero ya no hay más posibilidades Entonces ahí un poco más el Me la juego o no me la juego Y eso puede estar bastante interesante Luego también Habréis visto unos candaditos Que los más antiguos del canal Os recordarán a Pokémon Diamante Shamorlock Y de esa idea lo hemos querido sacar Va a haber candaditos Que significa que Solo podemos tener en el equipo Tres Pokémon como máximo O sea, sí Aunque tengamos más Tienen que ir a la caja No podemos tener más de tres Pokémon en el equipo ¡Uy! Estoy a punto de entrar, tío Le he dado sin querer ¿Qué has hecho? Estoy a punto de entrar Y al mundo de los Pokémon ¡Hostia! Que yo he entrado también Estoy con el lechito ¡Ah, bien! Vale, vale, vale Vamos por el mismo Yo pensé que como tiraba para adelante Digo, madre, me he llevado la ventaja Está ya por la primera medalla Vale Y Hablando de medallas Eso tienen Para eso tienen que ver los candados Cuando ganemos X medallas Que ahora veremos Vamos a desbloquear los candados Se va a desbloquear el primer candado En la medalla 1 Cuando consigamos la primera medalla El segundo candado Cuando consigamos la cuarta medalla Y el último candado Cuando consigamos la séptima medalla Antes No vamos a poder tener Más Pokémon De los huecos que tenemos libres ¿Qué más? ¿Qué más? Va, me toca Me toca a mí alguna Venga Te toca a ti Te toca a ti A ver Cosillas interesantes también ¿Vale? Que habrá en esta serie Un boost de dificultad De más o menos Un treinta y pico por ciento De dificultad ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Y esto lo voy a decalcar ya Desde el inicio del episodio Porque me lo estoy oliendo ¿Vale? Los primeros combates No podemos hacer nada Para ganarlos ¿Vale? Pensad que los movimientos Son random ¿Vale? Así que el primer episodio De cada uno ¿Vale? Va a ser como una especie De prueba ¿No? O sea Somos inmunes A la muerte Va a ser inmunidad En los primeros episodios El primero de mi canal Y el primero del suyo Que será el segundo Cosillas también Por si no lo habéis pillado Es un dual lock ¿Vale? El primer episodio El primer episodio Lo estáis viendo aquí Pero el segundo Estará en mi canal ¿Vale? ¿Cuándo se va a colgar la serie? La vamos a ir subiendo Así que bueno Estaría guay Pues que tanto los de mi canal Como los del canal de Chamol Que estuvierais suscritos Para no perderos nada Así que Por supuestísimo El canal de Zen Estará en la descripción Así que estáis tardando todos En ir a suscribiros Pero cagando leches Porque evidentemente La serie va a ser en los dos canales Vale Vamos saliendo de la casa ya ¿No? Espera Me he visto Me he visto Que me acabo de levantar Viste que estás todavía en pijama Me acabo de levantar Así no se salva el mundo Vamos a ver Lo del punto de dificultad No es solamente Un boost en el nivel Porque al principio Los Pokémon salvajes Salen randomizados Pero Más o menos Flojitos de nivel Sin embargo Los de los entrenadores Pueden salirte Con ataques Como hidrobomba Como Llamarada Como lo que sea Es decir Va a ser bastante complicado Aparte del nivel Sino porque Es que encima Los ataques Los van a tener Super chungos Así que Cuidadico con eso También los que recordéis El Pokémon Diamante Shammor Lock Había una cosa Que no tenía Ningún otro lock Hasta la fecha O a lo mejor Lo tienen alguno Pero Era característico Cuando encontremos Un máximo revivir Podremos revivir A uno de los Pokémon Que estén muertos Eso me mola Esa norma Está muy guay Porque además Máximo revivir Hay muy poquitos Y no están randomizados Los objetos O sea que Vamos a tardar Por lo menos 30 episodios En encontrar alguno Si es que Encontramos alguno Porque no me acuerdo De cuando te dan Si te dan O que En este juego Si ya veremos A ver Obviamente Si el máximo revivir Es regalado Ahí hay que hablar Un poco A ver de si se puede O no Pero si lo encontramos Obviamente Si lo encontramos Se puede revivir A un Pokémon Que más Estoy fuera de la casa Por cierto Si yo ya acabo De salir Voy a ponerme En las opciones Ponte lo de Lo de esto De color Y la velocidad De texto Como veis Los layout Bueno el layout Está personalizado Como veis Chamor tiene un color Y yo tengo el otro Yo tengo Pokémon Y Y Chamor tiene Pokémon X Que quiero decir con esto Que quiero decir con esto Pues que ahora lo vais a ver Que el tipo de combate A ver Animaciones Donde está esto El color donde está Ah El fondo de combate Me lo voy a poner rojo Para centrarlo un poquillo más También las luces de mi cuarto Están de color rojo Si 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 O tal Tú lo tienes todo Pero vamos Ahí está Y que más quiero contaros A ver Una cosilla importante Como veis Como veis Eh Abajo del layout Veis un hashtag Un hashtag Importante Importante Muy importante Ese hashtag Os va a dar Muchas muchas risas Porque Lo que queremos es Eh Fundar un pequeño hashtag En el que vosotros Creéis los memes De la serie Vale Ya sea con nuestras reacciones Más épicas Con nuestras caras O incluso vale También podéis subir las fotos De donde estáis viendo La serie en si Ya sea en el proyector En la pantalla Grande en un estadio de fútbol Oye Exactamente Además es que son cosas Que nos hacen muchísima ilusión Pensáis que a lo mejor No las vamos a ver O lo que sea Para nada O sea cuando me mandan Alguien una foto Que a lo mejor Tiene una pantalla de televisión Y se conecta el vídeo A Youtube Para verlo desde ahí A mi me flipa tío Que veáis nuestros vídeos así Así que Si nos mandáis algún meme Del episodio O alguna foto Viendo nuestros episodios A ese hashtag En Twitter Seguramente salgáis En los próximos episodios Porque iremos cogiendo Algunas esto O igual hacemos En vez de los episodios Vídeos especiales O ya veremos Yo pondría de vez en cuando Alguna imagen así En el episodio Pum La que te haga gracia Pero puede molar Mucho 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 Así que ahí tenéis el hashtag Y También os quería decir Que Los motes Los vamos a coger De los comentarios Comentarios de vídeos De los estos Y que Dejar comentarios en los vídeos Y tendréis más posibilidades De mote Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Me puedo poner un mote? ¿Cómo que? Si te puedes poner un mote ¿Un mote? O sea en el juego Me están pidiendo ¿Qué? Elegir personalmente Estamos más o menos a la vez Bien, bien, bien Qué coordinación Por favor Vale, sí ¿Penegordo se puede? ¿Cómo? ¿Penegordo se puede? Ponte lo que quieras ¡Shamorquito! Madre mía Escucha Tengo el dedo morcillón A mí me pasa lo mismo Parezco subnormal Cuando pulso Pulso 4 Que no puedo Tío Habrá que ir al gym Tío Madre mía Pero Que decadencia Yo me he puesto Zenutrio En honor ahí A todo Zenutrio Muy bien Muy bien Que por cierto Otra de las cosas Que tenemos que comentar Vamos a hacer Una regla De De Dos pociones Por gimnasio Es decir Por cada gimnasio Que consigamos Cada medalla Que consigamos Vamos a poder comprar Un máximo De dos pociones Como igual que en el handball Que así podemos No ir tan apurados De pociones Organizárnosla Como queramos Y toda la historia Además Para que no me digáis Que me cheto demasiado O que se chete Zen En este caso Que seguramente tenga más suerte Que yo Mentira No vamos a poder capturar Legendarios Ubers Ahí está Para el equipo Bueno, sí Pero Lo que no está permitido Son los Diabra Palkia Giratina Ahí están Los que son Ubers No se puede Pero los legendarios Los legendarios dulces O legendarios como Virizion Ese tipo de legendarios Que no son Ubers Sí que se pueden capturar Porque lógicamente Aunque sean legendarios No tienen tanta potencia Como un legendario Uber Sí, esa es U otro Pokémon Uber Por cierto, estoy escogiendo Inicial Vale, vamos para allá Vale Los iniciales No los hemos podido randomizar Pero es lo único Que no va a estar randomizado Es lo único Que no está randomizado Vale Pero de hecho Está bien empezar con un inicial Para tener algo más de nivel Sí, sí Esto hubiera sido lamentable Vale Ahora viene la elección Yo haciendo honor A mi serie de Pokémon Extreme Voy a revivir A un antiguo Pokémon del pasado Uy, uy, uy Me quedo Me quedo con Fruaki ¿Y tú? ¿Con Fruaki? Sí Pues Yo me voy a quedar Con Fennekin Fennekin El zorrito De tipo fuego Ahí está seleccionado Agua versus fuego Ahí a tope De hecho Además Lo hemos hecho mal Pero lo hemos hecho mal No, no Está al revés Está al revés Está perfecto Vale, vale Está perfecto Vale, y mote Uy, qué mote le pongo Vamos a ponerle mote Sí, que de hecho Yo le voy a poner un mote De uno de los suscriptores Que siempre me comenta Y además Me dedicó un vídeo Que además Quiero hacer un vídeo sobre esto Hizo un tag de Gentucillo Ojo Un tag Haciendo preguntas Sobre cuál es su vídeo favorito De Xamor Cuándo se ha suscrito a Xamor Cosas buenas de Xamor Que usan más En fin De todo Qué bien Me quedé flipando Cuando vi eso Así que Se llama Tamork Encima Con H Intercalada Y es un crack el chaval Así que Un saludazo desde aquí Y vamos a ponerle Ese pedazo de mote A Tamork Vale Yo Lo voy a llamar Ares Que es como se llamaba el mío En Pokémon Extreme Oh, qué bonito O sea En mi episodio voy a contar más cosillas Acerca de la serie ya que hicimos Vale, pero de momento Como es el episodio de Tamork Le voy a dar más protagonismo Tampoco quiero colarme aquí Uy, 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 uy ¿Cómo sabes tú? Hombre Oh, la Pokédex Ahí estamos Le ponemos el mote No va de la Pokédex ahora Eh, qué más Qué más tenemos que decir Pues A ver Yo Si queréis Empezamos a contar un poco de La historia Sí, de la historia Porque las normas Creo que ya han quedado claras Estará en la descripción también Las normas Si tenéis alguna duda Ahí está Y sí Creo que va siendo hora De hablar un poco de la historia ¿Qué hacemos aquí en Kalos? ¿Qué hacemos en Kalos? Pues parece ser Parece ser que en Kalos Se han dado los primeros indicios De una extraña mutación Que sufren ciertos Pokémon Pero aleatoriamente Obviamente O sea Sí, sí, sí En teoría es aleatorio Vamos a ver si conseguimos Investigar algo más Acerca de esto Pero Además Es algo como que se está expandiendo O sea No es algo fijo No es algo fijo Ahí está Puede haber un poquito más Es muy raro Es muy raro Espera Que tengo que combatir Contra Shanna Espérate Vale Yo también Yo también Vamos a dejar la historia de lado Vamos a dejar un momento La historia de lado Porque vas a flipar Vais a flipar con el combat A ver Venga Shanna Por favor Dice que tiene a Chespin Pero vamos a ver Porque evidentemente Está randomizado No va a tener a Chespin A ver qué tiene A mí me ha sacado un Lilep Tiene Muna Vale No he mirado mis ataques No he mirado Ni mis ataques Ni mi naturaleza No yo tampoco Yo he tirado ahí Para delante A lo loco A ver Ahí está Voy a mirar Qué bonito se ve Mi zorrito Tiene Llamarada ¿Qué dices tío? Con llamarada Sí señor Y lenguetazo y agarrón Mira A mí me ha salido bueno en velocidad Malo en defensa física Pistola agua Ojo Pistola agua Golpe aéreo Y danza amiga Para copiar la Hostia Hostia Escúchame Agarrón Estruja el objetivo Con gran fuerza Cuanto más PS Le quita el objetivo Más fuerte será el ataque Vale Es rollo Como salpicar y estallido Solo que en vez de con tus PS Con los PS del rival Pero yo creo que Llamarada O sea con stab O la Flipas A tomar por culo Se va Vale Dios No lo fallamos Bueno chicos Hasta aquí la serie De verdad Muchas gracias Salmuera Qué perro Dios ya está GG Está al nivel 6 No le quita ni la mitad de la vida Con Llamarada Y él tiene Salmuera Me ha reventado Y evita el ataque Y Salmuera Me ha reventado Y por esto Gentuzzi Ya decíamos Lo de la inmunidad En el primer episodio Porque con un boost Tan exagerado De niveles Es imposible Es imposible Ganar así O sea Es imposible No se puede hacer nada Al menos en estos primeros combates A partir del segundo episodio Vamos a poder farmear Vale Por eso hemos dicho La inmunidad En este primer episodio Tutoriales Y cosas así Eso no cuenta Pero a partir del segundo Si que vamos a poder hacerlo Vale Pues vamos a entregar La cartita del profesor Si claro Ahora tenemos que tirar Para abajo Para la casa de nuestra mamá Otra vez Que es que son un poquito pesados En los inicios de los juegos Suelen ser bastante tediosetes Bueno Vale Que quería contar sobre la historia Aparte de esto La historia Y es que Ciprés Vale Ha contactado con nosotros Vale Para que intentemos Venir a Kalos Vale Tras las habladurías De que somos unos entrenadores Expertos En todo tipo de legiones Es que Me encanta ponerme así Tío Es como Las habladurías De que somos unos expertos En todo tipo de regiones Yo nunca me he pasado Un noodlog en mi canal Así que Bueno No es que sea muy experto Pero No me pase uno Me pase uno Si no Si si Uno Uno Bueno Sobra A ver Y claro Ha contactado con nosotros Para que vengamos A investigar un poquito más Acerca de todo lo que está sucediendo aquí Porque a este tipo de mutación La han denominado Gen Z El gen Z El gen Z ¿Qué queremos decir con esto? Perdón Ya está El gen Z ¿Qué es eso del gen Z? ¿Qué queremos decir con esto? Pues ya lo vamos a ir descubriendo poco a poco De hecho Eso tendremos que ir viendo Claro Obviamente Obviamente estamos hablando de que Aquí hay Hay que salvar la región O sea Si el virus sigue expandiéndose Podríamos Podríamos tener Unos Bueno No sabemos lo que hace tampoco el gen Aún O sea que No No sabemos lo que hace Solo sabemos que puede tener Consecuencias catastróficas Si no se controla Ahí está Hay que investigar Así que Bueno Estoy en el primer bocadón de ruta Pero como es un Pidgey Que está O sea Es siempre fijo ¿Cómo ha sido tan rápido, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido tan rápido? Estoy yendo aún Y es que ya he ido a hablar con mi madre Chava Vamos Como un rayo A ver A mí me sale Pidgey Pistola de agua tiene el Pidgey Hola Bueno, bueno Te estaré encontrando aquí De todo, tío Ripo, tío O sea Está en la mierda En la mierda Ahí está Vale ¿No le mato? Ah, claro Quita menos vida Cada vez que tiene menos vida Bueno, no pasa nada Vale Yo voy a intentar debilitarlo Ya que estoy me he ganado algo de experiencia Pues sí Está agarrado Y ahora con uno de vidrio No tiene muerta Muerto Vale Muerto Pidgey Bien Ahí está Y ahora haremos el tutorial De que nos van a enseñar A capturar Pokémon Que como no sabemos ni nada Pues nada Ahí estamos El típico tutorial Que estás para pegarte un tiro En realidad Sí, sí, sí Debería haber un modo de juego Yo creo que Una de las cosas Que deben instalar Sí o sí ya De una vez En Pokémon Son modo de dificultad Es verdad Un modo experto En el que la dificultad sea mayor La IA sea mayor Es que de hecho Es lo que hacemos nosotros Con los NUTs Claro Aumentamos la dificultad La IA Y también Metemos más normas Para que sea aún más complicado Claro Pero que el propio juego Te dé la opción Y encima Los tutoriales Te los quite Te los corte Y vaya más a saco Sí, sí, sí Eso estaría bien Tampoco hace falta ir a saco Porque son cosas Que son bonitas también De jugar por primera vez Impactrueno El Fletching XD Si no le afecta ¿Qué dices? Pero ha tirado Impactrueno Y ha tirado placaje ¿Qué? ¿Cómo? Ponían el layout Impactrueno Y ha tirado un placaje Así Misteriosamente What the fuck Es un ataque doble Que tú no entiendes ¿Qué cojones? Y bueno Se le da la sobrada De Pokéball Que me lleva 50 también Pero bueno No pasa nada Ahí está Que por cierto Genducilla Dejad en los comentarios ¿Qué os parece este layout? Porque Zen Te la ha sacado Es precioso Es una pasada el layout Las cosas como son Así que Dejad en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la serie? La idea Suscribiros al canal de Zen Que lo tenéis en la descripción Si no en el episodio 2 No lo podréis ver Es lógico Ahí está Ahí está Guau Has metido ese Pokémon Dentro de la Pokéball Si amor Que ha obtenido unas Pokéballs Perfecto Mira Estamos justo a la par Ahora Bien, bien, bien Si lanzas una Pokéball No sé qué Vamos, yo quiero ir a por el primer Pokémon De la ruta ya de una vez Yo también Necesitamos un Pokémon Para el segundo episodio Ya estoy preparado Vamos allá Yo también 3, 2, 1 Entramos Vamos, vamos, vamos Primer Pokémon De la ruta Recuerdo Primero o segundo Tepic Un Feebas Ay ¿Y te has salido un Tepic? Un Tepic Es que a mí un Feebas no me sirve A ver, a mí un Tepic me sirve Pero es que es tipo fuego también Es que no puedo pillar un Feebas Porque es que es muy malo O sea Me la tengo que jugar al segundo Para que lo puedas evolucionar a Milotic Nada, vamos Voy a win y voy a por el segundo Me la juego yo también ¿Los dos a la segunda? Sí Vale, va Segundo Pokémon Yo se lo hacía con los exámenes También a la segunda Va, va, va Segundo Pokémon ¡Un Feebas! Segundo Pokémon de la ruta Es un... Ay, qué bonito es ¿Y a ti qué te ha salido? Noibat Un Noibat Tío, de verdad Ya estamos Esfile al nivel 2 ¿Y esta mierda? Vamos a capturarlo directamente ¿A ti qué te ha salido? Que no me enteras Un Feebas ¿Qué? Un Feebas, tío La foquita redonda Ah, es Feebas Había entendido Sill No, es Feebas Vale, no me menenes ¡Vamos! Por favor Le he pillado Vale Venga Yo creo que voy a intentar lanzar una Pokeball así de jajas Sí, yo es lo que he hecho, eh Que tenemos mi EF Y está a nivel 3 Tampoco creo que me dé muchos problemas Ni le he pensado Noibat ¡Hostia! Lo que pasa es que evolucionará bastante tarde, ¿no? A Noibat Sí, es verdad ¿Vamos? Creo que... ¿Vamos? ¡Ahí está! ¿Lo has pillado? Bien, bien, bien Ahí está la primera Sí, sí, sí Sin problema Como es el primer episodio Nadie puede mirar motes, ¿vale? Pues me voy a ir a mi último vídeo Y voy a buscar a alguien que dé esto Igual que... Supongo que es lo que va a hacer ¡Chamon! Ahí está Vamos a ponerle un mote a Noibat Que se va a llevar un mote bastante epic Porque es un Pokémon bastante chulo Ahí está Vamos a mirar rápidamente Mira, se lo va a llevar... Se lo va a llevar Wizard ¡Uh! Wizard Sí, el mío se va a llevar... Tiene nombre de Pokémon el tío ese Es verdad, ¿eh? Hostia Esto está... Esto está... Lo tenía pensado ya de antes Vale Se va a llamar Joker Manía Joker Manía Que es un suscriptor Chapo Que además se está viendo el... El... El Shamorlock O sea, la serie antigua La serie antigua Vaya jefe Vaya jefe Así que... Ese es el mote que se va a llevar Joker Manía Se va a llamar Joker Que además le pega, tío Le queda bastante bien, ¿eh? ¡Hostias! Es Phil tiene hipnosis ¿Qué dice? ¡Qué hipnosis! ¡Qué triunfada, GG! Inversión Ataque que causa la... Cuanto menos PS tenga el usuario Hostia, más sería bueno en defensa especial Y malo en defensa física Vale Voy a ver la naturaleza de este ¡Represalia! ¡Ojo! ¡Madre mía! Vale, el mío es neutro Tiene naturaleza dócil Y el otro Es... Tiene cacheo Naturaleza neutra también Ataque rápido Caramba de radería Y doble ataque Un poquillo así asá Un poquillo mierder La verdad Pero bueno ¡Eh! Yo tengo sebo Tengo sebo, tío Puede venir hasta bien Guaya, ves Yo tengo cacheo Que... Para ver el objeto Pero poco más Y más llama O sea, tampoco Las habilidades no están randomizadas Pero tienes que pensar Que todos los Pokémon Tienen... Tienen objetos, ¿eh? Los de los entrenadores O sea, cuidado, ¿eh? Tal cual A ver qué grande podría haber salido Hostia, verdad Yo también voy a ver qué más Me podría haber salido un... ¡Es Rumis, tío! Pero si está Un Fibas de mierda En verdad Un Noibat está bastante bien No me voy a quejar Vamos a hacerle llamarada Y le vamos a reventar la vida Ahí está Madre mía Le Rumis Es que no lo cuenta Ni de lejos Madre Es que en verdad llamarada O sea Muchísima suerte he tenido ahí Sí Vale Ese llamarada es muy bueno, la verdad Nivel 6 ¿Me aprende algo? No, ¿verdad? Yo creo que no aprende nada Yo creo que no aprende nada No, tardará Sí, porque es lo que me dijiste Que al principio Estos tienen 3 ataques En vez de 2 Entonces tardará un poco más En aprender el siguiente Sí Pero bueno, no está nada mal Vale ¿Qué te parece Si vamos dejando el episodio de hoy por aquí? Perfecto Yo soy a nivel 6 Habrá que farmear para mi episodio Sí, habrá que farmear Para este entrenador de aquí Qué miedo me da Porque si a la primera Lo he tenido a nivel 6 Sí, es verdad Uff Ya veremos Ya veremos si no la liamos Pero recordamos Que en este episodio Y en el siguiente hay inmunidad A partir del tercero ya Hay que tener mucho cuidado Uff A ver Yo me he metido en el superentrenamiento Sin querer Vale, vale Vale Puedes iniciar la despedida cuando quieras Vale pues Gentucilla A ver si conseguimos llegar a 800 me gustas En este episodio Para apoyar la serie Que de verdad Va a ser muy épica La historia del genzeta Os va a encantar La estamos mimando muchísimo Así que De verdad Espero que os guste muchísimo esta serie Tenéis el canal de Zen En la descripción El siguiente episodio Los episodios pares Serán en su canal Y nos vemos En el próximo vídeo Muchísimas gracias Como siempre Y si quieres decir algo más Zen No, hay que inventar un saludo Poned en los comentarios Qué saludo podemos hacer Chamorque y yo a la vez ¿Sabes? Para que no pasamos Porque claro Tú no lo ves Pero yo estaba así en plan Sí, dale like En verdad Pues claro Sí, sí, sí Sí, hay que inventar algo Lo veo, lo veo Dejalo en los comentarios Ahí está Pues nada Muy bien Nos vemos en el siguiente Un saludo, Gentucilla Adiós ¡Gracias!